Comienza otra semana, son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, voz en lo importante. Ser de San José es distinto a ser de Durazno, de Maldonado o de Montevideo. Ni mejor ni peor, es distinto. Ser maragata no es lo mismo que ser salteña, canaria o minuana. Ni mejor ni peor, es distinto. Ser de San José es haberse emocionado alguna vez con un cuadro de Hugo, con unos trazos de Nelson o con unas formas de Eber. Es haber pasado larguísimas matines en el Cine Artigas. Es haberse abrazado llorisqueando a la maestra Chichela. Ni mejor ni peor, es distinto. Ser de San José es ver pasar al cura Rogelio en su motoneta o disfrutar de una tertulia interminable en la cafetería París. Es llevar bajo el brazo al pueblo o a los principios. Es escuchar el grito inconfundible de Polito prendido al tejido. Es el Buenos Días San José, de Pedalito. Son vecinas y vecinos trayendo sólidos para pasar la pipí cucú. Es el mago besándose la mano allá en el 75. Es estar atento a los que partieron para siempre en la voz de Tatita, en la vieja 41. Es el violín del Chiche, la guitarra de Ulián y las clases del Negro Almada en el 1. Carlos Zamonte, ¿me escuchás por ahí? Buen día, Gabriela Gastón. Un saludo a la audiencia de Conexión Interior. Estábamos escuchando... Eso te iba a pedir, presentanos a ver a quién estamos escuchando. Estamos escuchando a Juan Carlos Barreto leyendo un poema escrito por él. Juan Carlos Barreto es un referente de la cultura maragata, gestor cultural, artista plástico, es un publicista, diseñador gráfico, director de la cultura del gobierno de San José, presidente de la Comisión del Patrimonio, fundador de la Red Nacional de Direcciones de Cultura, integrante del Consejo Nacional del Museo, actualmente es el coordinador del área de gestión territorial del Ministerio de Educación y Cultura. Es realmente multifacético y un querido, querido amigo de San José. Y te sirve para hacer una entrada bien pintoresca, hacia el departamento que nos toca hoy, ¿no? No, exactamente. Lo que hizo Juan Carlos es que hizo una pintura, él pintó los paisajes y los personajes, porque él es artista plástico, y lo llevó a un poema, porque también es poeta. La particularidad de Juan Carlos es que él dibuja en una servilleta de papel sobre la mesa de los boniches, y ahí en el clip que va a quedar, en el video que va a quedar en la página de Colección Interior, él está pintando en una servilleta, en el Teatro Machó, en la cafetería del Teatro Machó, que es la verdad una joya de San José. Otros personajes famosos de San José que podemos nombrar, además de los futbolistas que hoy de mañana nombraba Gustavo Pérez en Noticias a las 6. Tenemos un basquetbolista de la NBA como Esteban Batista, nacido en Playa Pascual. Un músico como Francisco Canaro. Tenemos pintores y cultores, hubo nantes, que tenemos una proficua pintura plástica, la cual pintaba paisajes con esos tonos turquesas y o bordó, y en la ruta cuando van por la entrada de San José, en el hogar de ancianos en el jardín, está un Artigas viejito, que es la única foto de Artigas verdadero, y que hubo nantes en el hogar de ancianos de San José, hizo una escultura que vale la pena conocer. Tenemos otros escultores como Eber Rieti, que a la entrada de San José hizo el monumento al peón rural, y tenemos en el club San José un Paco Espínola hermoso, la verdad que hizo Rieti. Tenemos políticos como Daniel Fernández Crespo, del Partido Nacional, y Humberto Siganda, de la democracia cristiana, del Partido Demócrata Cristiano, militares como Adrián Medina, este rincón de la bolsa, que ahora se llama Ciudad del Plata, antes se llamaba Capitán Adrián Medina, que es uno de los 33 orientales, Maragato, a Tilio Pilosi, que fue el primer héroe civil del Uruguay, que rescató en el 1925 a una jovencita de que no se muriera en un incendio. Hablando de monumentos, en San José se inició el primer monumento a Artigas, el 25 de agosto de 1898. Hace muy poco, ahí en frente a donde están ustedes, donde está la radio, cumplieron los 100 años del monumento de Artigas de la Plaza Independencia. El próximo 25 de agosto, se van a cumplir 125 años del monumento que hizo Juan Manuel Lanes y su hijo, con la participación de otros escultores, para San José. Es el primer monumento a Artigas, 25 años antes que el de la Plaza Independencia. Quiero confesar, Gastón, San José, para mí, yo me siento Maragato, por eso hablo en primera persona. Tenemos poetas, poetas como Guancelago Varela, con su libro 100 años sobre el recado, un poeta que tuve el honor de conocer, Gauchesco, la verdad, una belleza de persona. Y cómo hablar de San José, no hablar de Paco Espínola, que integró la generación del centenario, Paco Espínola nació en 1901, y participó en la revolución contra la dictadura de Terra, y fue tomado prisionero en la batalla a paso a Morlán. Fue docente, escritor, y ahora que estaban hablando de las vacaciones de julio, qué bueno sería que los padres o los abuelos les eran los libros que tenía para niños Paco Espínola, como Santoncito, Don Juan el Zorro, Rodríguez. Sería una buena ocasión para rescatar esos preciosos libros, Sombra sobre la Tierra, qué lástima. Tantos libros de para niños de Paco Espínola. Paco Espínola fallece el 27 de junio del 73. Ahora que esta semana se habló mucho sobre los 50 años de la dictadura, en donde quedó demostrado que en todos los programas de perspectiva que la cultura de este país se vistió de luto, que también la democracia se vistió de luto, que también la cultura se vistió de luto con el fallecimiento, el mismo día del golpe de la disolución de las cámaras, con el fallecimiento de Don Paco Espínola, un lindo homenaje al ilustre Maragato a los 50 años de su desaparición física. Tenemos las poblaciones de San José, son 120.000 habitantes. En San José, y entre San José y Ciudad del Plata, o lo que es Rincón de la Bolsa antes, 35.000, 37.000 habitantes cada uno. Dos grandes ciudades, mega ciudades. Libertad, 10.000, ahí en Ruta 1. Rodríguez, en la Ruta 45, 2.500 habitantes, donde está la planta Conaproles. Es Isla Polié, pegado a Colonia, 2.500 habitantes. Vas por Ruta 1 y ves Punta Valdés y Rafael Peraza, con 1.500 habitantes. Después tenés menos de 1.000 habitantes, Villa y Tuzangó, Raigón, Villa María, Capurro, donde era mi zona que viví 20 años. 18 de julio, Pueblo Nuevo y Quillú. Menos de 500 habitantes, Malabrigo, Juan Soler, Radial, Estación González, Escabino, Rincón del Pino, Cololó, Costas Pereira. Menos de 100 habitantes, Carreta Quemada, Mangrullo, Cerámica del Sur, La Boyada, también en Ruta 1. Cañada Grande, Colonia Delta, que tuvimos el programa con Clasen sobre la colonia de Los Menonitas. San Gregorio, con 35 habitantes, y La Boca Cufé, con 28 habitantes. Si los oyentes pusieran atención, a diferencia de otros departamentos, San José tiene muchísimos centros poblados. Y es el departamento con más población asentada en el medio rural. Antes era un 18%, veremos en el nuevo censo cuánto registra esta cifra. Pero es un dato interesante cómo la lechería, los tambos, asientan a la gente en el interior. Dice, mirá, Carlos, acá Sebastián Ferrero, que te manda un gran abrazo. Dice que son potencia en San José. En cuanto a la economía, muchas gracias a Seba, que es el secretario general de la Intendencia. En cuanto a la economía departamental, es un departamento productor de leche, por excelencia, y esa leche puede ser derivada de las plantas conaproles, tanto en Villa Rodríguez, o en la Ruta 1, o en Rincón del Pino, o se dedican a la producción de quesos artesanales, siendo el mayor productor de quesos, con la feria de Sila Polié, donde se colocan y se comercializan esos quesos. En Ruta 1 tenemos una batería de industrias, fábricas, la cual da mucha mano de obra, con una realidad diferente al resto del país, con el frigorífico San José en la capital, industrias chacineras, como los Carlitos, en la Ruta 11, y todo el departamento, con muchas fábricas y mucha mano de obra, gracias a Dios. Está la colonia Santín Carlos Rossi, la colonia Chepare, que se da mucha mano de obra para la salud, en la zona de Ruta 11, cerca de Santa Lucía, que es ahí, Pueblo Nuevo, 18 de Julio. Tenemos el penal de Libertad, cerca de Libertad, que también, sin duda, moviliza mucha mano de obra, pero para hablar de San José, hay que hablar de lechería, y nada mejor que presentar al invitado de hoy, que es el doctor Juan Crescionini, un viejo, escucha la perspectiva, es médico veterinario, productor, Udán, administrador, y un viejo y querido amigo. Buen día, Juan, bienvenido a Conocción Interior. Buenos días, Carlos, buenos días a la teleaudiencia, y a la audiencia, encantado de estar con ustedes. ¿Qué te parece, Juan, ahí la presentación de Carlos? ¿Estuvo bien? Estuvo bien, sí. Sí, yo empecé a trabajar en la zona en el año 1975, y trabajé durante 40 años, y un periodo de 10 años, más o menos, 12, fui productor lechero, y un periodo de 30 años, más o menos, administré, en forma paralela, de establecimiento lechero. O sea, que lo conocés viendo bien la zona. La zona la conozco bien, sí, mi zona de trabajo era en la zona de San José, era Capurro, como dijo Carlito, que nos conocimos ahí, en esa zona, Paso de las Tiquí, Rincón de Albano, Villa Rodríguez, zona de Tuzangó, toda esa zona, la trabajé durante muchísimos años. Y bueno, participé de todo el desarrollo. Desde que se ordeñaba a mano, en los galpones con las vacas atadas, había que sacar la leche con los baldes, sentado en el banquito, y después colarlas, y pasarla al tarro, y de ese tarro se llevaba a una enfriadora que refrescaba la leche, para que pasaran después los camiones, en el caso que hubiera un buen acceso al establecimiento, a levantar esa leche, para llevarla a la planta. En muchos casos, los camiones no podían entrar, por razones de que la caminería, en el establecimiento, no era buena, y había que sacarla en carros, tirado por caballo, hacia el lugar donde pasaban los camiones, y había algunas zonas, donde había plataformas, que se dejaban los tarros, y si no, el carrero tenía que esperar, que viniera el camión, para levantar los tarros. Y eso iba, generalmente, ahí en la zona de, generalmente no, iba a la planta de Villa Rodríguez, que empezó a trabajar por allá, por la década del 70. O sea, que vos viste ahí, una convivencia de dos tiempos totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferente. totalmente diferente. Desde, desde que lo ordeñé a mano, y a horas impropias muchas veces, porque había que adaptarse al pasaje del camión lechero, y alumbrado de noche con farolitos o querosén, a toda la tecnología moderna, que se está utilizando hoy, ese fue un periodo de 40 años de evolución. Gracias a la máquina de ordeñar, primero, luego, este, vinieron los tanques enfriadores de leche, y la electricidad, como consecuencia, si no, no se podían poner los tanques, se mejoró la caminería, en forma importantísima, aunque ya San José, tenía una caminería muy buena, pero, este, cuando aparecieron, este, esas dos elementos, como la máquina de ordeñar, y el tanque de frío, hubo que mejorar la caminería, porque a los establecimientos, entraban camiones cisternas con 10.000 litros. Entonces, este, fue un cambio radical, porque el tambero, podía, planificar su ordeña, cuando más le convenía, porque la leche quedaba refrescada, o enfriada, a 4 grados, entonces, el camión, venía a recogerla, cuando se armaban los circuitos correspondientes, y, ya le cambió la vida al tambero, en, en todo sentido, en, en dejar de colar los tarros, en dejar de llevar los tarros a la enfriadora, y en, este, adaptar los horarios de ordeña, en forma conveniente, para poder descansar mejor. Ahí, ahí, Juan, estás describiendo, la zona lechera, de tambos, de, que se ordeña, y que se remite a Conaprole, este, describinos un poquito, lo que es el oeste, del, eso es el este, del departamento, contra, que forma la cuenca lechera, entre Santa Lucía, este, Cardalf, el sur de Florida, el este de, 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 de Canelones, y el, y el, el oeste de Canelones, y el este, de San José. Contanos un poquito, la otra parte del departamento, que es el oeste, donde existe la, que sería artesanal. Sí, justamente, a eso iba. Esas tierras, en las cuales yo, me refería al principio, son tierras, de, este, de, mucha calidad, este, con producciones, de forraje importante, y que, en el caso, de, los ingenieros agrónomos, con pruebas, de, 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 distintas especies, lograron producciones de forraje importante, y nosotros los veterinarios, con, la parte de genética ganadera, logramos, este, ganado, que pudiera transformar ese pasto, en forma eficiente. Pero, como dice Carlos, existen zonas, dentro del departamento, que no tienen la misma calidad de tierra, que es el cerro, este, la Sierra de Mahoma, toda esa zona ahí, que son tambos mucho más chicos, son tambos, de superficies, de 60 hectáreas, 50 hectáreas, donde hay productores, que es el 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 artesanales, y la producción de queso artesanal, en San José, es una producción muy importante, este, y de muy buena calidad, esa gente, este, como cualquier tambero, tambero, es, es un tema cultural, lo traen la sangre, es, no es el tambero, es la familia tambera, la familia del tambo, es, el tambero, su esposa y sus hijos, y en el caso de los queseros artesanales, producen el queso, con el suero, que le sacan al queso, crían algunos terneros, crían algunos cerdos, y, este, hacen su carneada, en, en julio, en los fríos, y ya tienen, este, sus, este, salchichones, y sus chorizos, para el resto del año, pero, esos queseros, este, venden, generalmente, los quesos, en una feria muy importante, que hay en el Sildapolía, que nombró Carlos allí, ese poblado, y también en Juan Soler, y hay también, este, recolectores de queso, que vienen de otras partes, de, sobre todo, de la zona de Montevideo, que pasan por los establecimientos, y levantan esos quesos, es un trabajo muy certificado, ese, porque, generalmente, se hace, este, con mano de obra familiar, donde la mujer está muy implicada, este, también los hijos, los hijos tienen que salir, distancias relativamente, algunos puertas, otros más largas, este, para concurrir a las escuelas rurales, este, que lo hacen en bicicleta, o, de repente, a caballo, o en alguna motito, y, luego, este, vienen, nuevamente, a los establecimientos, a ayudar a sus padres, en tareas, como, por ejemplo, este, dar la leche a los terneros, o, de repente, llevar los animales, a la parcela, donde tengan que comer, después, si lo van a buscar, y, otras funciones, que hay, dentro de la parte de higiene, de, los utensilios, que se utilizan, para, este, la producción de, de queso. También, en la época licial, este, tienen, algunos inconvenientes, este, por la parte de, de locomoción, para llegar a, a, este, a los centros de estudio, pero, muchas veces, se forman, entre los mismos productores, equipos, en el sentido, de que, se juntan, entre ellos, y, se turnan, durante la semana, ya sea, para la escuela, o, para el liceo, para sacar los chiquilines, al lugar, donde pasan los órbitos, y, gracias a Dios, como decía, la caminería, es excelente, en San José, entonces, muchas frecuencias, en varios lados, de ómnibus, que llevan a estos chiquilines, a, a estudiar. Juan, eh, te hago una pregunta, muy básica, pero para, para entender, la, si, que entendamos, los, los bien citadinos, eh, cuando decís, que, que hay zonas de tierra, que son mejores, que esa es la zona más lechera, y zonas donde la tierra, tiene un poco menos calidad, entonces, ahí se dedican más, a la producción de queso, ¿por qué es eso? ¿en qué influye la calidad de la tierra, en que se elija ir por un, por una producción, o por la otra? Generalmente, este, la, las tierras que producen más forraje, este, que están ubicadas en la zona, de ahí de Capurro, en la zona de Villa Rodríguez, este, en las zonas, algunas, San Ricón del Pino, no tantas, este, y algunas zonas más, producen, este, mucha, mucha, este, se pueden tener muchos animales, animales por hectárea, bien, entonces, al tener, al tener muchos animales por hectárea, muchos, me refiero a, una vaca y media por hectárea, por ejemplo, con producciones de 6.500 kilos de leche, 7.000 kilos de leche por año, ¿ah? eso, eso es, este, apoyado, por supuesto, con suplementos, ¿no? Y con un manejo estricto de la utilización del pasto, con el alambre eléctrico, que es otro elemento fundamental dentro del sistema. Sin embargo, en las tierras de menos calidad, se pueden tener menos animales por superficie, ¿ah? y, entonces, se buscan animales un poco más rústicos y que den más grasa y proteína. Y al dar más grasa y proteína, mejorar la calidad y el rendimiento de los quesos. No se le puede sacar la misma producción de forraje a esas tierras, por lo tanto, no se pueden tener demasiados animales. Entonces, como son predios relativamente chicos, para enviar a una empresa láctea es muy poca leche y no le conviene al productor porque no le sirve lo que envía con respecto a la rentabilidad del predio. Y tener mano de obra de la familia, como explicaba Juan, de la familia que será, que es la mano de obra que le agrega, un valor y, por lo tanto, a ese litro de leche que ordeñan le hacen más plata, para que se entienda, para la audiencia, que no está vinculada al sector agropecuario. Con campos más pobres, producen menos cantidad de leche, pero sí más concentrada, con más grasa, por lo tanto, cuanto más grasa, más queso. Y ese valor agregado, que es mano de obra familiar, lo venden en la feria de Juan Soler, o decirle a Polié, que después termina en la mesa en Montevideo. O sea que es una forma de hacerle más plata a ese litro de leche, con trabajo de la familia Tambela, que es toda una forma de pensar y una forma de vivir que es diferente al resto del país. En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación, para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante, que trabajamos arduamente, en la alianza con las marcas líderes en el mundo, para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar, cumpliendo 75 años, junto al productor uruguayo. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura el surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida, desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Siempre que puedo vuelvo a recorrer el patio de mi infancia, sigilosa de su mando la mañana. Despierta los sonidos de la casa, su mejor flor el duraznero nos regala. Vendedor la letanía de su canto, salgo corriendo, alguien me llama, y puedo ver mis pies hundidos en el barro. y puedo ver mis pies hundidos en el barro. Qué raro, gastó que nadie en la audiencia Dijo, te olvidaste de Malena Muyala Siempre hago la trampa Pero esta vez no casero Algunos adelantan siempre Malena Muyala, Maragata Y en su canción Brisas Con esa hermosa voz que tiene Le canta A los paisajes Y a su infancia en San José Esa es una Se lo recomiendo a los oyentes Escuchar Brisas Por Malena Muyala La verdad es que es una belleza Una belleza canción Y me encanta Malena La verdad es que sí El alto paredón Que resguardaba Entre tacueras Todo un mundo de misterio A veces cuando quiero Puedo y vuelvo Me instalo en un almuerzo Interminable Una trasota Las risas Juan, vuelvo contigo Ahí para hablar Así más en general De De la cuestión lechera O sea, cuando se habla Otra pregunta así Bien básica Pero cuando se habla De De una cuenca lechera Como esto que estamos Hablando en San José ¿Qué lo diferencia ¿Qué dirías que diferencia Del resto del país Para que podamos llamarla así? Para que podamos referirnos a ella Como una cuenca lechera La cuenca lechera Se forma Por la década del 30 Para producir leche Para Montevideo Y sus aledaños Entonces empieza a crecer En esa zona A medida que Aumenta el consumo Y se le denomina Cuenca Porque Pienso yo Porque se van juntando Distintos establecimientos Muy cercanos Unos a otros Y Remiten Todos En ese momento Por el 30 O 30 y pico Ya se empezó a formar Conaprores Y remitían Conaprores Este La diferencia del país Con respecto al resto del país Es que justamente La cuenca lechera Se forma para producir leche Y remitir A las plantas Este O a la planta En ese momento Más importante Y sigue siendo La más importante El país Que es Conaprores Este La diferencia Con respecto al tipo De producción Al resto del país Si querés Agarrarlo por ahí Te diría que Como son superficies Más chicas Y de muy buena calidad Se tuvo que utilizar Mucha tecnología En Como decía hoy Nuestros primos hermanos Les digo yo A Carlitos Y a los demás Este Hicieron experiencias En el tipo De forraje En genética Y tenemos más Producción de forraje Para que aumentaran La producción Y nosotros En el área De sanidad Y genética animal Como consecuencia de eso Se empezó a aumentar La producción Y eso No se puede hacer Muy lejos De las zonas Donde existe La posibilidad De un sistema De recolección Adecuado Para llevarlos A la planta Entonces Se juntó Más bien En la zona De Colonia En la zona En la zona De San José En la zona De Florida En la zona De Canelona Y algo De Maldonado Es una logística También en la parte De recolección De leche Este Y después Al aumentar Este La producción Este De forma significativa Por el uso De tecnología Y todo lo demás Este Montevideo Y la zona Metropolitana Consume el 30% De la leche Que se produce A partir de ahí Se empieza a exportar Y al empezarse a exportar Este Empiezan a exigir De mejorar La calidad En el tipo De leche Para poder competir Con mercados Internacionales Ya que no tenemos Volumen Competir En mercados De mucha calidad Entonces A partir de ahí Yo te diría Que la leche Uruguaya Es una de las mejores Leches del mundo Por todo el sistema De contralor Que tiene Desde que sale El animal Pasa por los sistemas De ordeñe Y recolección Y todo el proceso Que lleva Dentro de la industria Ningún producto Que sale De mala calidad Se puede mejorar Con ningún proceso Industrial O sea que tiene que partir Desde el animal En excelentes condiciones Este Ahora Con respecto Por qué No se hace En otros lados En la zona Por ejemplo De Paisandú Hubo una pequeña Cuenca En zona de Yung También Que se ha disminuido Un poco Este Pero Ya te digo Es por La La cercanía De Montevideo De la zona Metropolitana El tipo De tierras Y La superficie Las áreas Que hay que Sacarle Un provecho Muy grande Acá yo quiero dejar Este claro Un concepto Para los citadinos Con respecto A lo que es Un tambo Generalmente La gente Piensa que Tambo Es un lugar Donde se ordeña Si Posiblemente Tú lo tuvieras En la cabeza También Totalmente Bueno Pero tambo No es eso Tambo Es un sistema De producción Que utiliza Un área De tierra Que varía La superficie Dependiendo De si es Una empresa Importante O si son Como los que Seros artesanales O pueden ser Remitentes Más chicos A industria Que produce Alimento Transformado Por el animal En un producto Final Que es la leche Y carne También Porque se venden Leches De animales De carne Entonces Es todo un sistema Que hay que manejarlo Como un mecanismo De reloj Es decir La producción De leche Es todo un sistema El galpón De ordeña O la sala de ordeña Es donde se cosecha La leche Eso es muy importante Tenerlo en cuenta Es decir El tambero No trabaja Solo en el galpón El tambero Trabaja En todo el sistema Y en todo El predio Con las plantaciones Correspondientes Con las cosechas Correspondientes Con hacer fardos Con hacer silos Para conservación De forraje Todo ese tipo De cosas Lleva Trabajo Juntando Carlos ¿Algo que quieras Agregar vos? Recién hablamos De San José Como productor lechero La cuenca lechera No respeta Los límites Departamentales Como decía Juan Está Maldonado Canelones Colonia San José Florida Están todos Toda esa zona Metida En la producción De leche Y no respeta Las fronteras Departamentales Esa es la gran diferencia Bien Carlos Te leo También algún mensaje Más allá De los que Destacan A Juan Incluso con alguna pregunta Pasa que creo que no tenemos tiempo Para profundizar mucho más Pero En el plano De los olvidos Que siempre te reclama Alguien Que te olvidaste Se te faltó Alguna Alguna figura Departamental Reclama Nomar Gutiérrez Como Figura Maragata Sin lugar Sin lugar Sin lugar Y también Dicen por acá En este caso El olvido de una localidad Dice Se olvidó de Colonia Wilson La mitad de la frutilla de Uruguay Se produce acá Dice Gustavo Pero no está como centro poblado Ah bien Como colonia Pero tiene razón también Lo difícil De poder transmitir La población De San José Es que está Distribuida Como bien Vio la gente Los oyentes Está distribuida En todo el departamento También Por acá Bueno Llega un mensaje De excelente La explicación De lo que es un tambo Dice por acá Blanqui Carlos Te pido así Como última Última semblanza Querías mencionar A Sebastián Amaro ¿Verdad? Exactamente Para terminar Un pequeño homenaje A un cantante Maragato Que fue muy Muy querido Por la gente Un cantante Popular Un querido amigo Siempre alegre Tenía una conexión Muy grande Con su público Desapareció Tempranamente A los 47 años Dando un ejemplo De interés Hasta sus últimos días Sin lugar a duda Dejó un hueco Difícil De llenar Vamos a escucharlo Interpretando Señora Vaca Que es el centro De este programa De hoy En la Vaca Lechera Junto a la gente En un festival En un festival De Andresito Y este Increíblemente Aunque te parezca mentira Que es una canción infantil Cada festival Que él iba La gente Le decía ¿Qué canción Quiere que él cante? Y le pedían Señora Vaca Es una de esas Es una de esas que sabemos Todos Exactamente Y como dice Como decía Juan Carlos Cuando empezamos El programa Cerro de San José Es distinto Ni mejor Ni peor Es distinto Juan Un abrazo grande Muchísimas gracias Por estos minutos Esta mañana Aquí en Conexión Interior No Lo agradecido soy yo Por darnos La oportunidad De mostrar Lo que se hace En el interior Del país Para que la gente Los citadinos Lo conozcan Y Carlos Para vos otro abrazo Nos vemos en un par de semanas Nos hablamos en un par de semanas Y ahora sí Con lo que vos adelantabas Nos vamos escuchando Sebastián Amaro Abrazo grande Chau chau Señora Yo le doy gracias Por todo lo que nos da Hoy mi maestro Nos ha enseñado Que es un cuerpito Que trabaja sin sexo A ver arriba Y nos da Y la manteca Que sí Vean que lindo También el queso Que está sano Y un choc Señora vaca Usted sabe trabajar ¡Tá! Conexión Interior Es una presentación de Erro Cumpliendo 75 años Junto al productor uruguayo Y Surco Seguros En sus 30 años Voz En lo importante Adiós Gracias Gracias.